A partir del año 2012, cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Dentro del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISI, se llevó a cabo una celebración donde el objetivo es el de mostrar a la sociedad esta condición. Hemos tenido la oportunidad de oír diferentes testimonios de padres de jóvenes que ya están en el ámbito laboral, que han sido exusuarios nuestros, así como también el crecimiento que han tenido otros niños que ahorita están en la etapa educativa. Un cromosoma extra es la diferencia que tiene un niño que nace con síndrome de Down. Depende de nosotros incluirlos a la sociedad. Mucha gente se equivoca, tiene pensamientos equivocados y cree que son niños que no entienden, que no piensan, que no sienten. Caso contrario, pues son niños muy felices, son niños divertidísimos, son niños que sí aprenden, niños que tienen logros en la vida futura. O sea, las oportunidades para los niños son amplias. Todo está en que las personas, ¿verdad?, les demos la oportunidad de mostrar lo que realmente son. Los padres de familia dijeron sentirse felices de que sus hijos se han tomado sin cuenta, aunque falta mucho, y así romper las barreras impuestas por la sociedad. Es una bendición que oyen y la verdad para mí no fue tanto la dificultad porque yo le acepté tal y como venía, porque como padre el amor que, con el amor que esperaba mi hija, quizás me hizo aceptar todo lo que pudiese venir, y el cual, pues, es una bendición tener a nuestra bebé y poder darle el amor que ella necesita. Es muy importante estos eventos porque los niños también comparten con otros niños con síndrome de Down, ¿verdad? Y uno como mamá también ve hoy otras experiencias de otra mamá, como la que acabamos de escuchar. Eso nos motiva a nosotros a seguir adelante como madre. Nosotros nos sentimos bien amadas porque los niños tienden a ser muy amorosos, especial a mí siempre, cuando yo estoy triste, ella la que me levanta los ánimos, siempre es la que me conecta, energía más positiva y la que me dice, vamos mamá, tú puedes. Más que una celebración, más que un día cualquiera, este se transforma en un recordatorio de que existen estas personas y que depende de nosotros el reconocerlas, donde lo diferente con ellos es un cromosoma de más. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Bacrano, Noticias 4 Visión.